Buenos días, este es nuestro canal Carnes Argentina y acá estamos, este es el famoso Juancho, sacate el barito Juancho por favor. Hola, ¿cómo andan? ¿todo bien? Papá, dejátelo. Ahí está Juancho, íbamos a hacer cuartos enteros pero nos vino la carne y nos arrebataron con el cuadril y la nalga. Ahora, Pancito hace un tiempo atrás estaba sacando, despostando, muy a poquito porque no se animaba, según él no podía. Ahí levanta el peseto para que salga más lindo, la nalga está un poco desprolija porque la saqué yo, cuando la saca él la saca más prolijo que yo todavía. Juan no es un velocista ni fue nunca un despostador. Pero cuando saca la pieza del cuarto, ha mejorado muchísimo con respecto a otro tiempo. Y día a día se da cuenta que se puede. Y como decían ayer en un video que yo les voy a estar hablando, el primer simposio de carniceros que se realizó en Madrid, organizado por uno de mis amigos armando el taller de carniceros y hablado por otro, un amigo también que quiero mucho, tanto como Armando Ramón, el de canal La Carnicería Ramón. Hay que empezar a creérsela, hay que creer que se puede, hay que creer que somos mejores de lo que somos, cada día. Primero hay que creerlo. Y luego tenemos que ir demostrándonos a nosotros mismos que podemos mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. Como personas, como trabajadores, queremos progresar, queremos crecer, entonces mostremos nosotros ese crecimiento, mostremos nosotros que estamos día a día mejorando un poco más. En la parte de abajito, justo de la bola de lomo, es más fácil sacarla cuando sacamos el cuadrillo. Pero ya les vamos a estar mostrando qué lindo hueso que queda. Primero sacalo de abajito, así te queda más cómodo, Juancho. Despacito. Lo de abajo del hueso de la bola de lomo. Lo de abajo del hueso. Eso. Ahora sí podés abrir la chiquizuela con el gancho de mano. ¿Sí? Lavalo y marcale como hacés siempre. Se agarra pánico escénico, nos agarra a los carniceros cuando estamos con la cámara. Pero este hueso, el de la bola de lomo, junto con el hueso cuadril, que yo se los quería mostrar hoy, a Juancho le está saliendo muy, pero muy bueno. Y hace mucho tiempo, a veces los mismos patrones no le damos lugar a nuestro empleado. Y si bien enseñamos a otro, a veces somos demasiado exigentes y queremos que no tengan una etapa intermedia de aprendizaje, sino que hagan las cosas perfectas. Y si no le damos lugar para aprender, si no le damos lugar para crecer, nunca lo van a tener. Así que, quería mostrarles nada más que, despacito y poco a poco, se puede ir progresando, pero nosotros, como patrones, tenemos la obligación de ir apostando a nuestros empleados, de estar creyendo que van a estar progresando. Se nos ha puesto nervioso un poquito, Juancho, porque esto lo saca muchísimo más rápido. Pero no importa. Lo que quería mostrarles es que Juan nace un mes y medio atrás. Sácalo del todo, Mines. Este tipo de cortes lo hacía por obligación y sin disfrutarlo. Y hoy disfruta mucho el desposte. Eso solo queríamos mostrarles y decirles que le agradezco, Juancho, el esfuerzo que está poniendo y el que puso en el tiempo que no pudo venir. Ahí tenemos un huesito y a un tipo que está aprendiendo día a día. Un saludo para todos y muchas gracias.